Ni siquiera los olivos, símbolo de paz, consiguen escapar al conflicto entre palestinos e israelíes. A finales de octubre y comienzos de noviembre, se inicia la cosecha de las aceitunas en Cisjordania, pero esta, que podría ser una época de celebración, se transforma una vez más en motivo de conflicto entre judíos y palestinos. Por una parte están los colonos judíos que afirman que esas tierras próximas a la ciudad de Nablus pertenecen a ellos, y por otro los palestinos, que quieren realizar la cosecha de este fruto en unos terrenos de los que también se dicen dueños. Este soldado israelí cuenta que los conflictos se repiten siempre y que tanto judíos como palestinos causan problemas en la región. Mijail Friedman, colono judío, dice que el problema surge porque los palestinos quieren entrar en las tierras sin autorización, y eso es visto como una provocación. Vienen a sacar las aceitunas en el tiempo que no tienen que venir, se supone que tienen que venir el 9 de noviembre, vinieron el 19 de octubre y vinieron con gente de la izquierda de Israel, judíos, y ellos empezaron a hacer todo el balgán. Nosotros solo los queremos, si tienen permiso no hay ningún problema, que vengan con el ejército, hacen lo que tienen que hacer y se acabó. Mientras que para el coordinador de la campaña Stop the Wall, Hamal Juma, hace varias semanas, los campesinos palestinos vienen siendo atacados por colonos judíos para que no puedan recoger los frutos. Aún así, la aceituna sigue siendo uno de los productos más importantes de la economía palestina, y el olivo, uno de sus más grandes símbolos.